Y mejor no investigar, ya saben de quién se trata Conocen bien a esa gente, le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada, porque la prueba la manda Astutos en los negocios, galares con las mujeres Amigos de los amigos, valientes y muy alegres Así son los chiquinarcos, que que la pueden, la puedes